Ay, se me fue María Mi vida está tan oscura sin ella Porque era mi estrella Que era mi alegría Porque era tan bella Ay, María Ay, se me fue María Yo creo que no me queda más llanto He besado tanto Su fotografía Porque era un encanto Ay, María Se me fue María Se me fue María Solo me ha dejado Su fotografía Se me fue María Se me fue María Ahora es que concreto Cuando la guerra Vuelve María Vuelve María Vuelve María Vuelve María Vuelve María Vuelve María Porque era tan bella Vuelve María Vuelve María Vuelve María Vuelve María Se me fue María Solo me ha dejado su fotografía Se me fue María Se me fue María Ahora es que comprendo cuánto ya quería Vuelve María, vuelve María Vuelve María, vuelve María 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.